Dame la capunga, yo quiero capunga, donde está Nereida lo que me ofreció. Dame la capunga, dame la manchado, deja de decir que tú me la has dado. No pongo ni duermo ni canto ni bailo, tú solo es Nereida que me está engañando a mí. Dame la capunga, yo quiero capunga, donde está Nereida lo que me ofreció. Dame la capunga, yo quiero capunga, donde está Nereida lo que me ofreció. Dame la capunga, yo quiero capunga, donde está Nereida lo que me ofreció. Dame la capunga, yo quiero capunga, donde está Nereida lo que me ofreció. ¡Ay, querida La Capuca! ¡De balovento pa'l mundo, La Capuca! ¡De balovento pa'l mundo!